Alianza Lima porque va a presentar el documental Campeonas, el regreso a la gloria, en el que cuenta todo lo que tuvo que pasar el equipo femenino de vóley para alcanzar su primer título en la Liga Nacional Superior de Vóleybol. Pamela Ríos, de Latina Deportes, conversó con las protagonistas, quienes contaron sus historias y lo que significó para ellas este logro histórico para la institución blanqueazul. Veamos. La familia que significa alianza, no creo que no tiene cualquier equipo. De la manera en que se vio creo que fue espectacular para nosotras como equipo, como grupo y para el club en general. El compromiso tanto de las jugadoras, dirección, tanto del técnico y el trabajo en conjunto de todos. Estoy muy, muy, muy contenta, muy agradecida con mis compañeras porque ha sido fundamental la unión. Un logro importante, pues las chicas al fin pudieron sacarse la espina del subcampeonato y consagrarse como las mejores del vóleybol nacional. Es por eso que el club ha decidido homenajearlas de la mejor manera. Nos encontramos en la victoria porque en unos días se va a estrenar el documental Campeonas, el regreso a la gloria que narra justamente el título blanqueazul en la Liga Nacional Superior de Vóleybol Femenino. Y hoy vamos a conocer la historia de alguna de las protagonistas. El campeonato de Alianza Lima tuvo detrás a un equipo que trabajó unido para conseguir el objetivo. Esmeralda Sánchez liberó y capitana Maricarmen Guerrero, central y Clarivet Illescas. Con apenas 25 años, Esmeralda Sánchez ya es un ícono en el vóley nacional. Llegó a la victoria muy pequeña proveniente de Iquitos y tuvo que dejar todo para crecer como deportista y dejar en alto la blanqueazul. Yo juego por la selección de Iquitos en un campeonato que fue en Chachapoyas. Entonces, Carlos en ese entonces fue como que entrenador de la liga de surco. Entonces, él me ve jugando ya varios años, pero en ese campeonato él me dice como que quiero que venga esa alianza. Y yo como que tenía 13 años. Y él le digo, o sea, habla con mis padres y vemos qué pasa. Y a los dos, tres días, Carlos estaba llamando a mi mamá. Entonces, mi mamá como que al principio no quería y estaba preocupada porque con quién iba a vivir aquí. Entonces, fue una, digamos, una trayectoria, una decisión que mi familia tomó. Que estoy segura que no se arrepienten por todo esto que he vivido, por todas las cosas que he pasado con el club. Fue bien duro porque yo en Iquitos, yo soy muy pegada a mi abuela, que yo le digo mamá. Mi mamá literal, o sea, me llevaba a todos lados en Iquitos, me acompañaba a mis entrenamientos, en el colegio. O sea, en absoluto, ella hacía todo conmigo. Es más, dormía con ella hasta los 13 años que luego me vine para acá. Entonces, fue súper duro para ella y para mí también. Cuando vine para acá, ya no pasaban semanas y yo lloraba y lloraba porque quería a mi mamá, quería a mi mamá, quería a mi mamá. Pero gracias a Dios, y siempre lo recalco, las personas que estuvieron, digamos, al mando mío, que en ese entonces eran, era un dirigente de Alianza con su esposa. Y me trataron súper bien, me trataban como parte de su familia, como si fuera una hija. María Carmen Guerrero llegó a Alianza en el 2022, fue parte del Equipos de 2024, tuvo su revancha. Un torneo que no fue sencillo para ella, pues tuvo que afrontar episodios de ansiedad. Yo este año desistí a selección, precisamente por salud mental, pues mental, porque necesitaba tiempo para mí. No lo quise aceptar por un momento, pero hubo un partido que tuve que reconocerlo, que tuve un ataque de ansiedad fuertísimo, que no podía respirar, pero lo acepté. Y no me siento mal, me siento bien, me siento tranquila, estoy trabajando en eso y, como le digo, felizmente estoy en un equipo, en un club y con compañeras que me respaldan. ¿Recuerdas qué partida fue? Contra regatas, no me acuerdo si es el primer, el primer partido contra regatas. Clarivet Illescas llegó justo para el título, hincha blanque azul. Todo estaba predestinado para que festeje con el club de sus amores, tras haber estado siete años en la liga francesa. O sea, siempre cuando ella sabía que iba a venir a jugar por Alianza, decía, pucha, sería increíble llegar y salir campeona con el equipo. Y en tres finales seguidas, si no ganaban, era como... ¿Hay presión por eso? En algún momento yo lo dije no para... yo creo que no para las nuevas, para las chicas que recién llegábamos, no mucho, pero sí más para las chicas que ya venían pasando por esas tres finales. Ya, muchachas, no podemos esperar más. Tiene que salir, ya. Ya, chicas, pero qué maripal. Ah, ¿verdad? ¿El nombre? Ay, ¿verdad? Claro. Ya, pero ¿y cómo se va a llamar? Pucha, ¿a alguien se le ocurre algo? Y así, así. Invictas. Campeonas, el regreso a la gloria, pero por ahí que ustedes le han puesto un poco su sazón, que es parte de la criollada, creo yo, en general del deporte. Sí, yo creo que soy parte del deporte. Al final, la verdad, yo personalmente no tengo problema con nadie, con ninguna chica en la liga, menos dentro del equipo, así que eso es parte del momento de la calentura del juego, porque todos quieren ganar. Pero, no, eso pasa, a mí sí me pasa. Sí, ahí yo le doy la vuelta. Ustedes ya, por parte de ustedes, ya digamos que está todo salgado por ahí. Sí, o sea, como dice Clarivet, es parte del deporte, yo creo que más que todo se vio como que vinculado por la final, pero es también parte del, digamos, del show que hace el club para que la gente interactúe más del documental. Entonces, yo creo que por eso se llevó más allá de las cosas, pero de ahí yo creo que dentro de todo el equipo simplemente se enfoca en nosotros y ya. Mari Carmen, ¿son amigas ustedes desde el colegio, verdad? Desde muy chiquita. Sí, hace 10 años, 11. Mira, ya empezamos las discusiones, 11, desde el 2013. ¿Cómo sí se conocieron exactamente? En el colegio, Esmeralda llegó al colegio, estábamos en tercero de secundaria, Esmeralda llegó y le dijeron, ¿cómo te llamo, Esmeralda? ¿Puedo? ¿Puedo? Ay, yo me llamo Esmeralda, como un diamante, dijo. Todo el salón se comenzó a reír y bueno, desde ahí ya hacia adelante. Estamos juntas, en realidad, mi familia, ella sabe, mi familia la considera, mi mamá la considera una hija más y mi familia la considera parte de la familia. En realidad, bien lo dice, hemos compartido un montón de cosas, hemos discutido, sí, porque hemos tenido discusiones, hemos tenido malos entendidos, pero aquí hay pañitos fríos, aquí las cosas como son, aquí somos amigas, somos hermanas. A ver, vamos entonces con un bing-bong para ver qué tanto se conoce. ¿Cuál es el color favorito de Esmeralda? No tiene, creo. ¿No? No. De ella es el verde. Sí. ¿Película favorita? Enredados. No tiene. Es que en realidad le gusta todo a Disney, todo lo que viene a ser Stitch, Mickey, Dumbo, este... ¿Qué te fijas un ratito? El Rey León, todas esas cosas le gusta. Y le gustan los duramos. Trigas coreanas, románticas, sí, porque ambas somos bien lloronas y vemos así... ¿Qué escuchan? O sea, ¿qué tipo de música es lo que más les gusta o lo que suelen escuchar antes de los partidos, Tale? O sea, yo soy la que pone la música, escuchamos salsa, reparto, hasta música romántica también escuchamos, o sea... ¿Parten día por los mismos gustos musicales? Sí, en realidad sí, justo cuando vivíamos juntas y teníamos que ir juntas en el entrenamiento, escuchábamos música romántica a todo volumen y nos poníamos a cantar. ¿Cómo es el carácter por ahí de Maricarmen? Pucha, es bien complicada. Así como, tiene carácter complicada, es resentida, entonces hay que medirse un poquito para decirle las cosas, ¿no? Pero después todo bien. Ella siempre dice que nuestra relación más tóxica de ella soy yo y la mía es ella. Entonces es como que ya, eso lo tenemos claro. ¿Plato de comida favorito? Pucha, es que le gustan los tallarines, todo tipo de tallarines, a la guancaína, a la mantequilla, a todo tipo de tallarines. Esmeralda, no sé cuál es su plato de comida favorita, pero lo que sí sé es que no le gusta el choclo, no le gustan las alberjitas, no le gusta la cebolla china en el chaufán, no le gusta el choclo en el locro. Tanto así que cada vez que mi mamá cocinaba, para todos, cocinaba aparte para Esmeralda. La última, ¿tienen alguna chapa, algún apodo? Yo a ella, o sea, casi siempre le digo, o sea, pucha, mira la frente que tiene, pues, le digo frentona o a veces, casi ya nunca te digo jirafa antes, decía eso. Pero de ahí, Mari, hermana, chata, enana, esme, cuy, cuando se molesta Esmeralda. Pero después, normal, no hay muchos apodos, hermana, más que todo. ¡Gracias!